¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Yo soy Adriana para las personas nuevas que aún no me conocen. Y mis amores, antes que nada les quiero pedir una disculpa por haberme ausentado todo el mes entero por algunas cositas que tuve que hacer. Pero ahora sí, mis amores, vamos a comenzar con un haul que yo sé que a ustedes les encantan esos tipos de videos. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, les muestro. Lo primero que tengo es esta bolsita de acá que me vino de SHEIN. Fue una orden que yo hice hace unos 8 o 9 días, más o menos. Y me llegó ayer porque yo quería hacer este haul más antes. Pero dije, ya que estamos cerca de que me llegue el pedido de SHEIN, pues vamos a esperar a eso y ya después lo hacemos. Y mis amores, lo primero que tengo acá es una mochilita que yo me pedí. Es una mochilita hermosa. O sea, es bellísima desde el momento que la vi, me enamoré de ella. Es hermosa. Y la verdad es que no sabía en qué color comprarme, ¿verdad? Porque no me podía decidir que sea en negro o sin blanco. Pero dije, ¿sabes qué? Es que ya tienes demasiadas cosas en negro. Así que ya es hora de que vayas cambiando un poquito las cosas de tu armario. Y pues decidirme con el blanco. Es hermosa esta mochila. O sea, mis amores, me encanta esta mochila. Ya les muestro, ya les muestro. O sea, miren esto, mis amores. Miren esta hermosura de mochilita que me encanta. O sea, es que es preciosa. Y por acá tiene sus colores listas para ponértela en los hombros. Y como pueden ver acá, mis amores, o sea, déjenme. Les muestro por qué tengo que acomodar esto un poquito. A ver. Este aquí la pueden ustedes ajustar, mis amores. La pueden hacer un poquito más chiquita si quieren. O más grande si es que les hace falta. Y mis amores, como pueden ver, o sea, tiene un montón de espacio. Le caben un montón de cosas. Y la verdad es que sí está de buen tamaño. O sea, no es una mochila de esas que tú digas, ay, es que qué pequeña la mochila, ¿no? Es que la verdad me encanta. Me encanta. ¿Qué les puedo decir otra cosa? Así es que me encanta. Bueno, mis amores, ya de aquí seguimos con estos dos case para el celular. Para el móvil, mejor dicho, que son así. Los dos son en tono blanco porque a mí me encanta el color blanco. Este no lo uso tanto en ropa, pero sí lo uso mucho en auditorios, en la casa, en todas esas cosas. O sea, a mí me encanta. Miren, mis amores, es así. Este es de, esto de acá, este, pues de acrílico. Y pues sí, es así como se ve la case para el celular. Me encantó. Esto, o sea, es precioso. Y ya les muestro la otra también, que es muy, 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 muy bonita. Y me salieron, mis amores, súper, súper baratas. O sea, yo pagué por cada uno, no sé, alrededor de unos 12 euros por cada case. O sea, en serio, eso es muy poco. Y esta es la otra, mis amores. Este, ah, no. Pensaba que tenía para, para los agujeritos de la cámara, pero no. Es así como viene. O sea, es preciosa. Miren esto, mis amores. Ay, mi enfócate. Aquí está. Es hermosa. Me encanta este case. Está precioso. Por estas partes de acá es transparente. La otra es negra por, por este, los, los lados. Y esta sí, mis amores, esta es ya toda enterita de plástico. No es como la otra, que es como un acrílico, acrílico así más fuertecito. Así que vamos a seguir con lo siguiente que acá traigo. ¿Dónde están? Acá traigo dos packs agres para el móvil. Es, mis amores, yo nunca en la vida he utilizado algo así. Pero es que toda la gente que utiliza esto dicen, ay, es que es una maravilla. Es que, este, es mucho más fácil de sostener el móvil. Es mucho más fácil que si tú lo quieres poner encima de tu mesita o de cualquier cosa para ver algún video. Te lo sostiene y es mucho más, más fácil y más práctico. Y así que decidí irme por dos, comprarme dos textos a ver cómo, este, funcionan. Sí, es que a mí me gustan y los puedo utilizar porque es que yo, la verdad, soy como muy, muy así, muy para estas cosas. O sea, y con esto me refiero a que si a mí no me gusta algo, o sea, por mucho que alguien me diga, es que es bueno, es que es esto, es que es lo otro, yo no lo uso. Así soy yo, o sea, no. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, mis amores, les voy a mostrar. Es así como se ve. Me encantó, me encantó este. Y por acá es de plástico, así. Y así se sube para arriba, o sea, tú le metes el dedito por acá. Y esto se, a ver, así. Se pone así en el celular. Pues a ver si yo puedo utilizar esto, mis amores, porque pues, como nunca lo utilicé y no sé qué tan práctico para mí en lo personal sea, pues ya, ya veremos, ¿no? Y ahora les muestro el otro, mis amores, que este es, a ver, déjame les muestro. Este es así como si fuera un diamante, o sea, me encantó esto, miren. Miren esta hermosura, por favor, me encantó. O sea, brilla de todas partes, se ve súper hermoso. Y la misma cosa que el otro, ay, la misma cosa que el otro, se levanta así y esta parte, pues, la pegas en el celular. O sea, hagamos chanitos, que a mí esto me guste y me funcione, por no haber pagado por nada, por así decirlo. Pero pues, ahí vamos, ¿no? Y así que seguimos con las siguientes cosas, mis amores, que es este arete de acá, que me encantó cuando lo veo. O sea, es de mozo, le muestro cómo se ve puesto estos aretes que se ponen, como si fuera un piercing o algo así. Ya les muestro ahora, miren, mis amores, cómo vas, así vas. A ver, así. O sea, me encanta, es precioso y lo que le sigue este arete, es que miren eso, por favor. Es hermoso, mis amores, me encanta. Miren, es tan, tan finito, es tan bonito, se ve elegante, se ve, me encanta. Me encanta, me encanta. Que les puede, me encanta. Y ya después, mis amores, acá traigo este juego de pulseras, que se los estoy mostrando con la bolsita y obviamente no van a ver nada. Pero, pues, ahora los vamos a sacar. Este de acá, mis amores, es un juego de dos piezas, o sea, de dos pulseras para el pie, o sea, para el tubillo. Que a mí me encantaron. Por favor, enfócate. A mí me encantaron estas pulseras. Es que esta cámara no se quiere enfocar, por favor. Ay, son hermosas, mis amores, hermosas. Y la verdad es que también son de buena calidad. O sea, obviamente, no las puedes estar jalando todo el tiempo porque se van a romper, ¿no? Pero si, si tienes un poquito de cuidado, pues sí te van a durar porque se ven, este, no se ven de esas pulseras que les haces nada más así y ya se rompen, ¿verdad? Y ya después, mis amores, lo último que viene en esta bolsita es este anillito de acá que también se los voy a sacar para mostrar. Es en forma de serpiente. A ver. Así. Por favor, enfócate. A ver, mis amores. Así es como se ve. No se quiere enfocar, no se quiere enfocar. A ver si me lo pongo en el dedo. A lo mejor, pues. Entonces, miren, es así como se ve, mis amores. Es como, o sea, es prácticamente una serpiente. Como si estuviera allí alrededor del dedo. Y, no sé, se me hizo una cosa muy elegante, muy simple, muy bonito. Algo que yo no tengo, que no usaría normalmente. Y lo vi ahí en la página y dije, ¿sabes qué? Pues, ya que tengo ganas de usar, de utilizar cosas nuevas, pues te vas a venir conmigo. Y, pues, si no me gusta, lo regalo y ya está. No hay ningún problema. Bueno, mis amores, ya acá pasamos a la marca de L'Oreal. Y de aquí, mis amores, me compré esta famosísima base en polvo. Yo sé, yo sé, me van a decir, ay, es que ya pasó un montón de tiempo desde que la base se lanzó. Desde que la base, la base, este, fue viral, pues, por todas partes en internet. Pero, mis amores, ustedes no saben lo muchísimo, muchísimo que yo batallé para encontrar esta bendita base. O sea, iba a todas las partes de aquí, a todas las droguerías que puedes encontrar en Alemania. Y es que nunca había un tono clarito. Siempre quedaban, no sé, los últimos dos o tres tonos más oscuros de la línea. Y yo me quedaba, ¿por qué no lo puedo encontrar? Yo quería tener esta base en mis manos. Así es, ella como se ve, este, se llama Inhalibre 24 Horas Fresh Hour. Y está en el tono 030 Beige, 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 beige. Eso es lo que aquí dice. Como pueden ver, mis amores, yo aún no he abierto esta base. Ni siquiera sé si me queda el tono. Yo nada más lo escogí así, pues, a ojo, ¿no? Porque como ya sabéis, por todo lo que estamos viviendo, no puedes, no tiene muestras para que tú puedas tocar y todas esas cosas. Pero lo cogí así, nada más, al ojo. Y yo pensé, ok, pues este es el tono que más o menos me puede quedar. A mí, esperemos. Y sí, este, no sé, mis amores, si ustedes quieran ver un video solamente de esta base. O sea, hagan de cuenta una reseña. Si la quieren ver solo de esta base para darse una idea de cómo funciona, de cómo es. O sea, hacer esto juntos porque yo tampoco tengo idea de cómo es que funciona esta cosita. Pues nada más me tienen que dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y pues yo con mucho gusto voy a hacer este video porque la verdad es que yo también tengo muchas ganas de ver cómo es que esto funciona. Así que ya pasamos a lo siguiente, mis amores. Es que viene siendo este perfume de acá de la marca Es Oliver. Mis amores, ¿qué les digo? Este tiene que ser, pues, si no mi favorito, por lo menos uno de mis favoritos. O sea, este perfume a mí me encanta. Es que huele... Yo quisiera que ustedes ahora mismo pudieran oler esto porque es que... Ay, esto huele delicioso. Me encanta. Pues trae este... El dispensador este normal y corriente de toda la vida que trae todos los perfumes. Viene en un muy buen tamaño, mis amores. O sea, miren esto. Es como mi mano. O sea, viene en muy buen tamaño. Viene aquí en 75 mililitros. Y yo pagué por esto, mis amores, 5 euros. Nada más 5 euros. Y esto a mí me dura como medio año o algo así. La verdad es que huele... Tiene un olor. Es que tú te lo pones, así sea, unas cuantas gotitas. Me estoy clavando. Me estoy clavando. No sé qué me pasa, pero bueno. Vamos a continuar. Este, así tú te pongas unas cuantas gotitas. ¿Qué me pasa? Unas cuantas gotitas, mis amores. Es un aroma, es un olor muy persistente. O sea, no se va tan fácil y huele muchísimo. O sea, pasa la gente al lado tuyo y te huele como si fuera, no sé, un perfume de... Yo qué sé, de Armani o yo qué sé, ¿no? Y por el precio, la verdad es que está buenísimo. Ya después pasamos a este deodorante Taka que es de la marca Fano. Fano, de la marca Isana. Que se llama Wild Lion y tiene 0% aluminio. Te dura 24 horas. Mis amores, mis amores, como ustedes, podrán ya saber, este, a mí los deodorantes de la marca Fano e Isana me encantan porque son buenísimos y súper, 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 súper mega baratos. Y esto creo que es una versión, ah, no, aquí dice, es una versión, este, enfócate, es una versión limitada, mis amores. O sea, eso quiere decir que lo tiene solo por unos, no sé qué serán, cuantas semanas, meses o algo así. Y ya después no va a volver al mercado este deodorante. Y este también huele, huele muy bonito, o sea, huele muy bonito, huele muy bien, solo que para mi gusto es un poquito demasiado dulce. O sea, sí me gustan los olores, los aromas dulces, pero es que este es, este es demasiado dulce y yo no sé qué voy a hacer con esto. No sé, a lo mejor lo voy a regalar o no sé. Y ya, mis amores, en la recta final de la marca Essence me compré este brillo de acá de labios que dice ser un Blamping Gloss y se llama Extreme Shine y es vegano también, dice en la parte de atrás. Y es que me encantó, me encantó el color, tiene la varita normal y corriente de toda la vida, de todos los... Es más, es este el que traigo, les muestro ahora, miren. Este gloss es el que son mis amores, me encantó. Es súper bonito. ¿Sí ven? O sea, es, no sé, muy natural, muy bonito, me gustó mucho, la verdad. Y, pues, si sientes esas, esas cosquillitas así en el labio cada que te lo pones, porque como que está haciendo su trabajo y te va a dar ese, ese efecto de labios más carnosos. Así que ahora ya vamos a pasar, tengo, ¿no? Otras tres cositas más de la marca Essence y viene el siguiente, viene siendo este pegamento de la marca Essence también, que es para las uñas. A mí ya me andaba urgiendo uno de estos pegamentos, porque sí tengo unos dos o tres que me quedan más o menos, pero son de esos, este... Les muestro ahora mis amores, a ver, son de estos así, que vienen en tubitos y es que la verdad a mí estos pegamentos como que no me gustan mucho, o sea, no me acomodo con ellos, ¿no? Y entonces a mí me encantan estos que son así como de brochita, que viene como si fuera un pinta uñas, o sea, un esmalte. Después también compré estos palitos que son para, este, limpiar la uña de, de... Y las cosas esas que se te quedan en la uña, que se me van, se me van las cosas y no las puedo pronunciar porque se me olvidan. Pero ustedes ya saben para qué funcionan estos, este, lápices, por así decirlos, porque la verdad es que no sé cómo llamarlos de otra manera. Pero son buenísimos, yo ya usé uno de ellos y la verdad es que sí hace su trabajo, son muy buenos. Después me compré esto de acá para las uñas, que también es de la marca Essence y viene con doble lado. Yo esto ya lo usé, mis amores, para estas uñas, o sea, como pueden ver que está usado, pero sí es bueno. Y también, o sea, no es caro, me salió como a un euro y veinte, más o menos, o sea, no es caro, está muy bueno la verdad. Esta en particular no la había probado nunca, yo casi siempre utilizo cosas de este tipo de la marca Essence porque la verdad es que son muy, muy buenas. Pero esta en particular no la había visto ni utilizado hasta que, obviamente, pues se la compré y la utilicé, ¿no? Y bueno, mis amores, ya el último producto que les voy a mostrar por el día de hoy viene siendo esta cajita de lápices para los ojos o para, a ver, ¿dónde dice? Ah, ya, o sea, estos lápices pueden ser utilizados para los ojos y para los labios también como delineadores. Y es de la marca Mix & More o algo así, es que se pronuncia, la verdad, es que yo en inglés, o sea, no soy muy buena para esas cosas. Y viene en un montón de colores, mis amores, o sea, vean esto. Sí, ¿ven? Voy a sacar unos cuantos y les voy a hacer unos swatches para que ustedes se den una idea. Y vamos a sacar, pues, este moradito de acá. A ver. Vamos a sacar este moradito. Es que esto no puede salir. No, ya. Este, este. Y pues este vamos a ver. Les voy a mostrar, mis amores, como es que, guau. Guau. La verdad, son tan preciosos. Ya mismo les muestro, o sea, son... Y tienen una pigmentación. Pero, ¿qué me está pasando en los labios? Tienen... Guau. Miren. Y ustedes ni se imaginan lo que yo pagué por estos lápices, mis amores. Yo pagué un euro por todos estos lápices. Y la verdad es que la pigmentación, pues, sí está buena. Por un euro. Y me vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez lápices. Por un euro. O sea, me sale que a diez céntimos, a diez centavos el lápiz. Pero, bueno, mis amores, esto fue todo, todito por el día de hoy. Yo les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. No se olviden de eso. Y nosotros nos vemos a la próxima. ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias!